Esto es lo nuevo, nuevo ¿Piensas que es difícil creer en alguien que te ha dado una esperanza? No sabes qué camino escoger, tal vez estés pensando igual que él Corazón mágico, tú la tienes que querer Corazón mágico, porque es una hermosa mujer Corazón mágico, tú la debes conocer Porque la llevo grabada en mi mente y no puedo olvidarla Siempre la amaré Aventura Y nos vamos para Puebla, México Si piensas que es difícil creer En alguien que te ha dado una esperanza No sabes qué camino escoger Tal vez estés pensando igual que él Corazón mágico, tú la tienes que querer Corazón mágico, porque es una hermosa mujer Corazón mágico, tú la debes conocer Porque la llevo grabada en mi mente y no puedo olvidarla Siempre la amaré Aventura 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 Gracias por ver el video.